cámara ¡ah! ¡Quieres! ¡Déjate! 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 ¡Quieres, quiera! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Agálate! ¡Sí! ¡Ah! ¡Muérate! ¡Ah! ¡Oce! ¡Vente! 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 ¡Vivo! ¡Porque... ¡Yoselina te quiero mucho! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Voy a gritar, eh! ¡ES! ¡Sas en pie! ¡Nos! ¡Aos! ¡Sí! ¡Nos! Uh! ¡No! 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 ¡Esto es increíble! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Los amo a todos! ¡Me dio mucho, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡No! No, 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 no mentes, no mentes, ay, qué canto, no mentes, orale, no manches, muchas gracias, los amo, los amo, ay, es un cañón, no mentes, la verdad está increíble el juego, muy recomendado, yo se le quiero mucho, gracias, no mentes, no mentes, estuvo increíble, hasta la lagrimita del ojo se me salió. No mentes, qué canto, es eso increíble, hace la muerte, hace la muerte, no mentes, qué canto, es eso increíble, quiero otra vez, quiero otra vez, no manches, no manches, qué canto esto, no manches, está increíble. ¡Aquí! ¡Aquí! Me cayó la lagrimita literal ¡Sí! Tienen unos pantalones que me ofrecen ¡Está cañón! Está muy fácil ¡No manches! ¡Sí otra vez! Un carro, sí cualquiera Vamos a pasar una pareja Gracias